Con su permiso, presidente. Por supuesto que los estudios de impacto ambiental tienen gran relevancia y si en su momento nuestro país hubiera puesto especial atención a todos estos estudios, hubiéramos revertido un poco las afectaciones en el tema ambiental. Hace algunas semanas la Ciudad de México se vio altamente afectada por esta situación no prevista hace algunos años. En el Partido Acción Nacional nos sumamos a este punto de acuerdo, por supuesto, pero también creemos que o todos coludos o todos rabones. De tal suerte que la propuesta que vengo a presentar, compañeros legisladores, compañeras legisladoras, tiene también que ver con estudios de impacto ambiental que no hemos visto en otras obras, en este caso del gobierno federal, y que han señalado tienen gran impacto y son de alta relevancia para la actual administración. Por lo tanto, lo que proponemos en este momento es que se pueda añadir en el resolutivo un tercer punto que señale la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades responsables a las autoridades responsables a las autoridades responsables y un quinto que añada la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades responsables para que se haga del conocimiento público el informe del impacto ambiental en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ubicado en Santa Lucía. ¿Por qué lo estamos proponiendo así? Porque obras de mediano, alto, mayor, menor impacto, todas deben contar con el estudio y el análisis de impacto ambiental y hasta el día de hoy no hemos tenido información de que estos estudios de impacto ambiental sobre estas tres importantes obras que ha planteado la actual administración tengan y se informen a la ciudadanía. De tal suerte que nos sumamos, sí, al asunto que se hizo referencia anteriormente, pero solicitamos que se añadan sobre Dos Bocas, sobre el Tren Maya y, por supuesto, sobre el aeropuerto en Santa Lucía. Es cuanto, presidente.